La imaginación al poder. Este es un vídeo práctico, con soluciones imaginativas que pueden sacarte de un apuro. Todas son curiosas, todas son un poco locas, pero todas funcionan y casi todas las he probado. Bienvenido a Eduardo Germético. Enciérrate con nosotros. Siempre digo que mi primer coche, mi añorado Seat 850 normal, que se caía a trozos, a pedazos, fue una magnífica inversión. ¿Por qué? Porque por el mismo precio tuve un coche y un curso acelerado de mecánica. Creo que no hubo ni un solo viaje, ni uno solo, que no tuviera que hacer alguna reparación o alguna intervención mecánica de 850 a pie de cuneta. Algunas, muchas puseras, pero que todas funcionaban. Por cierto, algunas de ellas están aquí. Por esto, este vídeo va a estar, bueno, va a tener muchas anécdotas. Espero que os guste. Este vídeo es un reto, pero no para mí, no es para Rodrigo, porque encontrar imágenes para ilustrar todos estos inventos no es nada fácil. Es que me lo pones tan difícil, Max, tan difícil. Me encantaría que estuvieras tú detrás del ordenador cuando yo estoy ahí. Bueno, yo estoy delante del ordenador, haciendo guión, pero bueno, esta vez he de reconocer que es cierto. Pero bueno, si os digo una cosa, os comentaré cómo son estas ñapas y os lo anticipo. Aunque me parezcan muy locas, estas ñapas funcionan. Perdón, ¿puedes traducir lo que es ñapas? Ay, es verdad. Chapuzas, inventos, soluciones improvisadas. Ahí has estado bien, ahí has estado bien. Limpiaparabrisas con cuerdas Esta solución la pude probar en mis propias harness, en mi, como os digo, querido Seato 850, un día que llovía a mares, llovía a mares, y el motor de limpiaparabrisas dijo, basta, hasta aquí hemos llegado. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Liberas en su base las escobillas de limpiaparabrisas, pones una cuerda que las mantenga a la distancia adecuada, y luego otra cuerda que, abres las ventanillas un poquito, pasa por el interior del parabrisas y ata la otra escobilla de limpiaparabrisas. Y entonces hace falta un copiloto, porque bueno, lo puedes hacer tú, pero es mejor un copiloto, que va haciendo con la cuerda así, por un lado y para otro, y consigues que las escobillas barran lo suficiente para poder ver. Bueno, como os digo, es una chapuza, es una llapa, es sencillo, funciona y te puede sacar de un apuro. He roto un palier. Esta solución la conozco porque fue muy utilizada en un evento, en una especie de carrera que era el Ride Paris Persepolis, que se hizo allá por los años 70 con los dos caballos. ¿Qué pasa si se rompe un palier en un citroen dos caballos? ¿Que te quedas tirado? ¡No! ¡No! No, si eres imaginativo y tienes unas mínimas herramientas, pues tiene fácil solución, aunque no lo creas, porque además os recuerdo que los caballos tienen los frenos a la salida y el diferencial, y además aquellos dos caballos tenían tambores. Entonces, ¿qué es lo que haces? Con una llave fija bloqueas el freno del palier que está roto, y entonces el diferencial hace el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues como esa rueda, como si estuviera bloqueada, manda a través del palier, que está bien, toda la potencia a la rueda que funciona. ¿Qué consigues con esto? Bueno, consigues salir de un apuro y además te inventas un nuevo dos caballos, porque hay, como sabéis, coches 4x4, 4x2 y tendrías un 4x1, es decir, un coche con tracción a una rueda. ¿Crees que un coche puede funcionar sin radiador de agua o que se caliente o se estropea? Pues sí, sí puede funcionar sin radiador de agua, y confieso que yo no lo tenía muy claro, pero viniendo de esquiar de noche, y hacía frío, esto es importante, este dato es importante, pues tuvimos un pequeño golpe de alcance y se rompió el radiador. Y bueno, eran las tantas, no era como ahora que llamas a la grúa, era rápido, no, no, dijimos, pues hay que llegar como sea. ¿Y qué hicimos? Conectar el manguito que daba a entrar al radiador con el manguito de salida, es decir, cerrar el circuito, pero eliminando el radiador. Y eso sí, poner la calefacción a tope, a tope, además así vamos calentitos. Bueno, pues así, con mucho cuidado y vigilando la aguja de la temperatura, insisto, que era de noche y hacía fresco, conseguimos volver hasta nuestra casa. ¡Ojo! ¡Ojo! 500 kilómetros nos hicimos así, sin el radiador. Estoy convencido que esto, un verano a mediodía con 40 grados, no funciona. Pero para una situación así, te puedes sacar de un apuro. Bomba de gasolina. Aquí os voy a contar una historia. Os voy a contar una historia porque estaba haciendo prestaciones de un Peugeot 309 GT, ¡ojo! GT, no GTI, el que tenía carburador y 105 caballos. Y tuvo un accidente, bueno, una cosa impresionante, porque iba haciendo velocidad máxima. Estas cosas no las hagáis en casa, como se dice ahora, eran otros tiempos. Y cuando iba, pues casi a 200, bueno, de una forma inesperada, me saltó delante una persona, que no sé de dónde salió, de la parte central, o sea, no me la esperaba. A Dios gracias, pude esquivarla, frené, bueno, fui con el coche de lado, pensé que iba a volcar, no volcó y no pasó nada. Pero toqué ya muy despacito con el escape en el guardarraíl de la derecha. Y esto hizo que se rompiera la huma de gasolina y nos quedamos tirados. Bueno, me quedé tirado. Y eran las tantas y lo mismo. ¿Cómo salgo de esto? Entonces me acordé de un reportaje, un reportaje que había leído en la revista en la que trabajaba. Hacía años. Cuando lo leí dije, esto es un invento, esto no puede funcionar. Y decidí probarlo. ¿Y en qué consistía? Insisto, era carburador. Pues hizo lo siguiente, vacié el depósito de limpia parabrisas, de agua, a tope, y lo llené de gasolina, que me costó, por cierto, sacarla. Lo llené de gasolina. Y entonces, el tubito que iba a los chorritos del parabrisas, lo conecté a la entrada del carburador. Le empecé a darle al líquido, al inyector de agua, y el coche arrancó. Y fui andando con él, cuando el coche se paraba, pues le volví a dar otra vez, para echarle gasolina, y conseguí hacer los 35 o 40 kilómetros que me separaban de la reacción. Luego ya sí, llamaron a una grúa, llamé a una grúa, que vino los mecánicos de pelear por el coche, y alucinaron. Y me preguntaron, ¿pero esto funcionó? Y digo, sí, sí, funcionó. Y es que funciona. Planificado de culata en la cuneta. Yo os he dicho que este vídeo iba a tener muchas anécdotas y experiencias mías personales. En esta ocasión iba con mi querido 8 y medio por la Sierra de Madrid. Estábamos viendo un rally. Y bueno, pues nos equivocamos. Sabéis que en los rallies se cierran los tramos, evidentemente, antes de que pasen los coches de competición, y se abren, pero el tiempo es justo porque vuelven a pasar. Bueno, calculamos mal, salimos tarde, y es que llegó el coche cero, que es el que va cerrando la pista, que va cerrando la carretera. O sea, bueno, hice lo que pude, me metí a un lado, pero claro, no podía parar, no podía parar de forma que tuve que tirar, tuve un problema de radiador, el coche se calentaba, y al final quemé la junta de culata. Bueno, esa noche nos fuimos a dormir un pueblecito al lado, y al día siguiente vino un amigo mío mecánico, que era un tío con muchos recursos, y le dije, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, no, pues cambiar la junta de culata. Digo, ya, pero hay que planificar la culata. Si os digo que normalmente, bueno, ahora ya no tanto, pero en esa época era muy corriente, el bloque motor, que era de acero, de hierro, y la culata era de aluminio, y cuando se daba un calentón lo que se deformaba era la culata. Bueno, pues se trajo una junta de culata, un cristal grande y una lija grande. Entonces, con cinta americana sujetó la lija al cristal, que un cristal, como sabéis, es de las cosas más planas que hay, y moviendo la culata, o con mucha paciencia, la planificamos de esa manera. Lo montamos todo, y para mi sorpresa, el coche iba de lujo. Bueno, iba tan de lujo que la idea era, cuando llegamos a Madrid, poner la junta de culata, planificarlo bien, no, no, así se quedó el pobre hasta el fin de sus días. Percha para sujetar el escape. A grandes males, grandes remedios. Esto es una experiencia que tuve con un amigo mío. Íbamos en un coche y de repente oímos un ruido, el ruido continuó, como que hago arrastras y muchas chispas, pero el coche apareció en Fórmula 1. Cuando paramos es que se habían roto las gomas que sujetan el tubo de escape y iba arrastrando por el suelo. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mejor a esto hablarlo yo en un momento. Abrió el equipaje, sacó una percha y con la parte de arriba de la percha lo enganchó donde iba la goma y el hueco que tiene la percha triangular ahí metió el escape. Y vamos, es que tardó 5 minutos. No tardó mal, yo me quedé alucinado. Y así nos hicimos 150 kilómetros hasta que llegamos al destino y ya al día siguiente le pusimos las gomas. Bueno, este tubo yo no lo conocía hasta ese momento, pero, como os digo, funciona. Pimentón como tapafúas. Esto es otra historia también. Porque dos amigos míos se compraron, yo tenía, no sé, en torno a 18 años, un Seat 1400, que ya para entonces, os hablo de finales de los 70, era ya un coche muy viejo. Y para estrenarlo, esto obviamente es un eufemismo porque el coche tendría kilómetros y batallas, ni se sabe, tenía más de 20 años. Entonces decidimos hacernos un bajetito a su pueblo, que más o menos eran 150 kilómetros. Para ir con ese coche había que tener un par porque el coche no estaba en su mejor momento. Bueno, de hecho es que salimos y la aguja de la temperatura subía, 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 subía y claro, es que perdía agua. Perdía agua por el radiador. No era un manguito roto, no, era el radiador que tenía alguna picadura o varias. Bueno, le llenamos, le entraban casi 5 litros, hacíamos otros 20 kilómetros, poco más, y había que volver a llenarlo. Y bueno, pues paramos en una gasolinera a comer algo y a comprar una garraza para echar agua. Y el gasolinero, gasolinera de la de antes, porque ahora no hay gasolinero, sin muchas dudas. Con la suerte hay un tío que te atiende. Un tío que cobra, pero... No, no, era el típico gasolinero, súper amable, además un señor con experiencia dijo, por esto estábamos en la zona del Valle de la Vera. Y dice, esto lo arreglo yo. Y entonces la tienda y salió con, me acuerdo, un botecito de pimentón de la Vera. Además picante, no sé si eso tenía que ver o era casual. Antes de echar el agua, echó una generosa ración de pimentón de la Vera, que yo sabía, me encanta, para la comida, pero este uso no lo conocía. Echó agua y dijo, ya veréis cómo esto se arregla. Se arregló. No del todo, pero perdía muchísimo menos, perdía muchísimo menos. De hecho, conseguimos llegar y hacernos el viaje de vuelta de un tirón. Bueno, hoy en día no os recomiendo esto porque ya hay polvos o productos tapaporos que no se están hechos a base de pimentón, pero que seguramente funcionan, aunque lo suyo son para reparaciones de emergencia. Lo suyo es cambiar al radiador, claro. Imprescindible cinta americana. Aquí os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que podría existir el automovilismo y el motorsport sin cinta americana? Y un poquito de alambre, ¿no? Pues probablemente no, porque es que, fijaos, es que yo recuerdo además cuando era aficionado que veía llegar a los primeros entrenamientos de la temporada los Fórmula 1 inmaculados, perfectos, recién pintados, bonitos, y enseguida salían a rodar y le hacían mejoras aerodinámicas que lo sujetaban con cinta americana, de cualquier manera. Pero es que me diría, bueno, eso era antes. No, no, antes y ahora. Porque es que en el Gran Premio de Bahrein, a Leclerc, que es uno de los carenados de las ruedas, lo perdió, pues ahora lo llaman cinta de helicóptero, que creo que es transparente y pega incluso más, que me cuesta creerlo. Pero bueno, al final tuvieron que hacerle la reparación con cinta americana. Bueno, pues la cinta americana, yo siempre, siempre, siempre llevo un rollo en el coche. Y bueno, afortunadamente esta historia, otra anécdota que voy a contar, estaba probando un BX 16 TRS. Iba detrás de un Chrysler, un Chrysler, que si no me regaña, Chrysler, Stratus, y salimos a adelantar. Yo iba a una distancia prudente, pero es que el tío frenó en seco, y me di con él. Es que era la primera vez que llevaba un coche automático, y al ir a cambiar de marcha, pisó el embrague, que no tiene embrague, y frenó en seco, yo no lo esperaba. Bueno, como tenía buenos reflejos, era mucho más joven, y era buen conductor, me di con él, pero poco. Pero en el BX, que es un coche que me encanta, con un toquecito ya, el paragolpes y todo, se caía. Bueno, afortunadamente, el coche tenía una pinta de que tenía un golpe tan tremendo, pero no tenía nada. Bueno, me eché a un lado, y con cinta americana, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pum, lo dejé impecable. Como habíamos hecho las fotos, hicimos prestaciones, recorridos, pruebas, todo con cinta americana. Y es que, realmente, insisto, con la cinta americana, y un poco. Recuerda, recuerda, la gente de Picanto, cuando ha hecho... Ah, es verdad, es verdad. ...un problema con el señor en las ocho horas de Enduras, también lo arreglaron así. Y también que me has dicho que esto, en algunos sitios, no se conoce por cinta americana. Gaffer. 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 Sí. Pues eso. Esto, chicos, lo llaméis como lo llaméis, echad un rollito al coche, que os puede salvar la vida. Luces de emergencia. En este caso, no fue idea mía, pero iba también con otro amigo, íbamos a acampar a la montaña, me gustaba mucho, me sigue gustando, ir a acampar a la montaña, íbamos bien equipados, y también tuvimos, no iba yo conduciendo esta vez, un pequeño golpe, se dio contra un autobús, que paraba muy poca cosa, pero se rompieron los faros, y estaba anocheciendo. Estábamos ya al lado de donde íbamos a ir. Y le dije, ¿qué hacemos? Y le dije, no te preocupes. El tío abrió el maletero, sacó dos linternas que llevábamos bastante buenas, cinta americana, imprescindible, llevaba la del coche, le puso las dos linternas, es que parecía, existe, en donde estaban los faros, sujetas a cinta americanas, y tranquilamente, llegamos a destino, sin problemas. Luego volvíamos de día, y no pasó nada. Eso sí, seguro que si nos pilla la Guardia Civil, el invento no le hace tanta gracia. Puertas de madera. Un buen amigo mío, se compró un R4, un R4, que estaba hecho polvo. Bueno, el coche arrancaba, funcionaba, pero estaba, fijaos, estaba hecho polvo, que le faltaban las puertas, le faltaban las puertas, pequeño detalle, ¿no? Bueno, es que, ¿por qué lo compró? Porque tiene una finca relativamente grande, y quería un coche para moverse por su finca, por caminos y tal, le daba igual, y poder llevar a sus hijos. Y bueno, pues, yo le dije, oye, pero hombre, ¿cómo le vas a llevar sin puertas? Y un día, me llamó, y me dijo, oye, que le he puesto puertas al coche, vente a verlo. Y cuando fui, le había puesto puertas, puertas de madera, os lo juro. Además, lo había hecho muy bien, muy apañada, muy ajustadita, con un, yo, hombre, pero ¿cómo le has puesto esas puertas? Dice, no es que si no, la autoridad no me deja salir con el coche, y con mis hijos. Digo, pero ¿qué autoridad? Si vas por tu finca, ahí da igual. Dice, no, la autoridad es la madre de los niños, que no me deja llevarlos, si no tiene puertas. Digo, hombre, con buen criterio, pero, pero, ponle unas puertas como ya le manda. Bueno, al final de GOMEFI fuimos un derguace, compramos cuatro puertas, y dejó el R4 con sus puertas de chapa, pero, lástima, no tendrá una foto de ese R4 con sus cuatro puertas muy bien hechas de madera. En este vídeo, hemos jugado a ser un poco, y voy a decir MacGyver, que es como en España conocemos la serie. Diré, en honor a Rodrigo, MacGyver, MacGyver. No, MacGyver. Ah, MacGyver, este MacGyver, ah, pues MacGyver. Pero es que, de verdad, si lleváis unas pocas herramientas, no falta que sean muchas, un poquito de alambre, un rollito, la cinta americana, y tienes una cierta idea de mecánica, pues puedes salir de muchas situaciones que, bueno, pues te sorprenderían. También os digo una cosa, en muchos casos, por temas de seguridad, lo más aconsejable es llamar a la grúa. Pero yo, de todas maneras, sí que te digo una cosa, que no te falte, que no falte la cinta americana. He escogido como coche del día al Citroën AX14 TRS de 1988, porque es un coche que me gustó mucho en su momento. Era un coche muy imaginativo, muy ligero, era minimalista, os voy a terminar de decir, con un motor que funcionaba muy bien, corría, gastaba poco, y minimalista, porque tenía detalles, por ejemplo, como que el portón no tenía marco metálico. Era la propia luneta, hacía de marco, por encima llevaba las bisagras y por detrás una tapa de plástico. Además, recuerdo que este coche es que los fotógrafos, como los cámaras, dan mucha guerra, dan mucha guerra. Estamos haciendo una comparativa de varios coches, los pusimos todos juntitos, el AX estaba en medio, me la había dejado mi vecina, que se la había dado que comprar, porque la marca no tenía ese modelo de pruebas, y cuando íbamos a hacer la foto resulta que el AX estaba ligeramente torcido atrás. Y dijimos, mira, en vez de quitar todos, lo que hacemos es lo cogemos en vilo, era un coche muy ligero, y lo movemos. Lo cogimos de paragolpes y dijimos, una, dos y tres, tiramos para arriba simplemente dejado caer. Pero bueno, quitando este detalle, confieso que fue un coche que me gustó mucho, luego acabé teniendo un GT, luego un GTI, corriendo con el AX, es un coche que siempre me ha gustado mucho. Paco me dice que va a cambiar las ruedas de su coche, que por cierto, tampoco me dice cuál es, se ayudaría. La va a cambiar de chapa por la realización, que si lo va a notar mucho, estéticamente sí, pero ya está. Muy fino tenías que ser, vamos, doy por sentado que estamos a la duda de misma medida y de mismo neumático, claro, si pones más anchura de neumático, entonces sí lo notarás, pero la ventaja de la llanta de aleación es que es menos pesada, o sea, es más ligera, vamos, el peso no suspendido es menor, pero tanto como para que lo notes no vas a notar nada. Hazlo sobre todo si lo haces por un tema estético. Pilar me dice que necesito un coche para ir al centro y que no se quiere gastar mucho dinero y que unos amigos, los que saben de coches, porque todos tenemos amigos que saben de coches, le han recomendado comprarse un coche antiguo, viejo y hacerlo histórico y así puede entrar. Bueno, yo, veamos a ver, se puede, o sea, lo cierto es que a día de hoy con un coche histórico puedes entrar a las zonas de bajas emisiones, es una chapuza y es una chapuza que puede cambiar porque ahora mismo por ahí he visto que hay límites de kilómetros, no los hay, sí se dice que va a haber un límite a los históricos de 5.000 kilómetros al año, a día de hoy no lo hay pero lo puede haber. Yo, mi opinión, mi opinión es que me parece una chapuza, me parece de alguna manera de una trampa y que yo creo que lo suyo es un coche eléctrico se te escapa, bueno, pues hay el car sharing, hay el transporte público, bicis eléctricas, una moto, un scooter o aguantarse, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo haz lo que creas más oportuno. Y ya hemos llegado al final donde os di, os deis las gracias por ver el vídeo, por los comentarios, por los likes y además os pido que nos mandéis intros, esos saludos que ponemos y que a nosotros no hace mucha ilusión, pero vosotros también. Pero os voy a pedir tener en cuenta tres normas, una, horizontales, otro, que se oiga bien, tercero, cuanto más imaginativos y más divertidos, mejor. Y es que además hay premio porque cada trimestre elegiremos los 10 mejores vídeos y vosotros con vuestros votos elegiréis al mejor. ¿Y hará un premio? Habrá, bueno, habrá dos, sobre todo el prestigio de ser en la mejor intro del trimestre del garaje hermético y además una suscripción anual a la revista Cero a Cien que sabéis que es un pedazo de revista de 100 páginas, cuatro números tenéis para entreteneros e informaros. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!